La sarte, se viene la sarte, el pase al medio, ahí está por B, la rebancha por B, golazo, goooool Gran definición de la linda Si, si, fue un lindo gol, digamos, este, por ahí ya lo venía viendo al defensor que venía por atrás y haciéndole la magia, me queda pegarle al arco nada más Vos le describís, decís, ya me queda pegarle al arco, pero hay que hacerle, hay que hacerle en un partido Y si, bueno, quizá a uno, digamos, por ahí se le da de esa jugada y bueno, por suerte tal vez me salió por ahí quizá otras veces por ahí no sale como uno desea, pero siempre está tratando de hacer esas cosas, ¿no? Sigo siendo el maestro, aunque no siga lo nuestro Sigo siendo el maestro, te ruego que me perdones, tengo alumna nueva Y no puedo darte lecciones Sigo siendo el maestro, te ruego que me perdones, tengo alumna nueva